En cuanto vine a esta tierra, nada más cortas las maletas, como me dijo el maestro. Fui para el cuello el primer día, para darme una vueltecita, en vuestro vapor del puerto. Pero me llevé un gran charco, porque resulta que el barco, se había pegado ocho casos, y según dice la gente, el choque estaba borracho. Ya llevo meses, solo investigando, esta tragedia, ya han encontrado los buzos del muelle, la caja negra, allí se escucha, en un momento, que nos chocamos, pisa, ¿qué estás haciendo? ¡Cabos los muertos, cachaos, el muelle, pa' cada 10 metros! ¡Maya Dios que tengo, que por mucho que me enpeño, en invitar el ritmo oscuro del cojero! Yo lo mezclo con compases de la India, que le hago, sé que el ritmo me domina, yo te juro que me esfuerzo y que lo intento. Quiero que las manos se me vayan escapando, y yo consiga el ritmo más y bigotero. Nadie podrá arrebatarme y otra vez vuelva a cantarme y a decirte que te quiero.